¡Vamos! 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 en Jesús ¡Ale, Luzia! 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 ¡Da, Luzia! ¡Ale, Luzia! ¡Ale, Luzia! Júbenos Dreams ¡Ale, Luzia! ¡Ale, Luzia! ¡zen Saberí, Luzia! ¡Ale, Luzia! ¡Ale, Luzia! Y así, solo en Jesús, yo viviré, no moriré, no te doy, levantaré, de la luz, 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 de la luz. Y así, solo en Jesús, yo viviré, no te doy, levantaré, de la luz, 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 de la luz. Y así, solo en Jesús, yo viviré, no te doy, levantaré, de la luz, 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 de la luz. Y así, solo en Jesús, yo viviré, no te doy, levantaré, de la luz, de la luz, de la luz. Y así, solo en Jesús, yo viviré, no te doy, levantaré, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y así, solo en Jesús, yo viviré, no te doy, levantaré, de la luz, de la luz.